Hola, gracias por sumarte a Charlas con Fotógrafos. Acuérdate que las charlas las hacemos en vivo desde mi Instagram, arroba lumunta, cada 15 días. Y quedan guardadas en este canal para que puedas verlas cuando quieras y las veces que quieras. En cada charla invitamos a un nuevo fotógrafo a hablar sobre su rubro de fotografía. Sumate a los vivos de Instagram para hacerles las preguntas que quieras o comenta este video dejando tus preguntas o diciendo a quién te gustaría que invitemos a la próxima charla o sobre qué tema te gustaría que hablemos. Vamos a ver la charla de hoy. Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a estar ahora haciendo el vivo con Samuel Kofman de Fotografía Astronómica. Así que nada, los espero que todos se vayan sumando. Tuvimos ahí un lío con los horarios porque, no sé, yo estoy en Marruecos ahora, Samuel está en Venezuela, pusimos horario de Argentina. Así que bueno, hubo ahí medio lío con los horarios. En teoría, para mí tenía que ser una hora más tarde. Y Samuel puso, en cinco minutos nos vemos, así que yo estaba ahí corriendo como, ¡ah, ya! Así que bueno, espero ahí que se sume Samuel. Para los que se van sumando, les cuento que desde mi cuenta todos los meses hacemos charlas con distintos fotógrafos sobre distintos rubros de fotografía. Así que bueno, en este caso va a estar Samuel. Voy a mandarle la invitación porque no sé si... Fue todo tan a las apuradas que no le dije si se tenía que sumar él, si yo lo invitaba. Así que por las dudas le voy a mandar la invitación. Ahí está. Voy a sumar al vivo. Ahí está Samuel, ahí lo vi que se conectó. Estaba buenísimo. Bueno, ahora sí. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, muy bien. Corriendo. Por suerte estaba lista porque... Hicimos... Bueno, yo hice lío. No sé, en algún momento, algún horario de los que vi no era el correcto. Siempre pasa. Así que tranquila. Y agarré el teléfono así como súper tranquila y veo, en cinco minutos yo como, ¿cómo en cinco minutos falta una hora? Así que bueno. Pero bueno, mil gracias por sumarte y gracias a todos los que se van sumando. Ahí les estaba contando a los chicos que se van sumando que todos los meses hacemos una charla de fotografía desde mi cuenta con un fotógrafo distinto y que bueno, que hoy vas a estar hablando vos sobre tu rubro que es fotografía astronómica. Así que para los que no conocen a Samuel pueden ir a visitar a ver su cuenta. Y para los que se van sumando les cuento que, bueno, yo preparé algunas preguntas como para hacerlas a Samuel. Obviamente que hay muchísimas cosas para charlar, pero también pueden ir comentando y dejando las preguntas que quieran y lo que vaya surgiendo por ahí abajo. Samuel, si querés, como yo tampoco te conozco, así que conozco tu trabajo por lo que veo en las redes, pero no nos conocemos. Así que si querés empezar contando un poquito cómo empezaste vos en la fotografía astronómica y por qué te decidiste ese rubro, como para hacer una intro y después ya nos metemos bien en lo que es fotografía y teoría. Perfecto. Mira, Lu, te pregunto algo primero porque hubo personas que me escribieron que por la hora no iban a poder entrar live, pero que dónde podían verlo luego. Yo vi que tú los montas en YouTube. Sí, va a quedar guardado y va a quedar subido a YouTube también, así que lo pueden ver en YouTube sobre mi cuenta que es Lumunta también. Están todas las charlas anteriores que hicimos y cada charla está dividida por rubro, por tema, así que también pueden ir a chusmearlas, pero esta también va a quedar guardada después en YouTube, así que va a quedar en mi cuenta de Instagram y después la voy a subir a YouTube, así que pueden verla por ahí, no pasa nada. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, te cuento. Yo, la verdad, ni siquiera, yo jamás me imaginé que iba a terminar haciendo fotografía. Hay varios de mis seguidores que ya se saben este cuento, pero bueno, yo estudié ingeniería mecánica, fue lo que yo estudié en algún momento, pues me gustaban los carros, los carros tuning, las carreras, racing, y yo, bueno, terminé el bachillerato, el liceo, y dije, me gustan los carros que voy a hacer, ingeniería mecánica, esa fue la línea que yo iba a hacer, lo hice, al final la verdad que no me veía trabajando en eso, no me gustaba, de ahí pasé por otras cosas, gerente de proyectos, trabajé en una marca de café, hice varias cosas, hasta que llegó un punto donde hice un diplomado de marketing digital, y un amigo mío, que hoy ya vive en Chile, él es productor audiovisual, y fue el que me dijo, oye, por qué no nos unimos, ya que los dos de toda la vida nos gustaba comer, por qué no nos unimos, cuando hago producción audiovisual, tú eres la parte de mercadería, vamos a hacer una agencia especializada en comunicaciones gastronómicas. Buenísimo. Bueno, ahí empezó, yo ahí tuve que aprender a fotografiar, porque el día que mi socio no pudiera ir, pues yo tenía que hacer las fotos. Después de un tiempo, para hacerte el cuento corto, él se fue del país, yo me quedé con la cosa de la fotografía, seguía estudiando, mientras trabajaba de gerente de proyectos de una marca de café, yo hacía las fotos de la marca de café, pero me encargaba de un montón de cosas extra. Y nada, llegó COVID, y tomé la decisión de salir de la marca de café y quedarme 100% con la fotografía, y últimamente con video también, que hemos migrado para allá, entonces va muy de la mano, los clientes siempre piden fotos y videos últimamente. Está buenísimo. Y ahora, Samuel, es una pregunta que le había pensado para hacértela después, pero bueno, la charla va ahí, le vamos dando un poco la vuelta como se va dando, la idea es que sea algo relajado. Así que, ¿estás laburando solo o estás trabajando solo o estás trabajando con otra persona que se encarga de hacer la parte de video? ¿Cómo lo manejas? ¿Estás haciendo todo vos? Ahorita estoy solo, entre comillas, pero no solo, porque está mi hermano, que trabaja conmigo, que hace el papel más o menos de asistente, productor, si hay que investigar algo, también hace parte de investigación. Y por otro lado, está mi novia, que es odontólogo, pero que también me ayuda muchísimo ahorita, en la parte de producción también, o sea, cuando hay que estar en el estudio. Ella muchas veces es la modelo de manos, me da risa. En Caracas hay muchos restaurantes que tienen las manos de ella. Ya la conocen por las manos. Pero bueno, básicamente, ahora somos nosotros tres. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, armar un equipo ahí. Bueno, ¿y cómo es Samuel desde el momento en que te contacta vos un cliente? ¿Cómo es el proceso de la creación de las fotos? O sea, desde el momento que te contactan, vos los ayudás con la idea, ellos ya vienen con la idea un poco definida. ¿Cómo es un poquito esa parte del contacto inicial del cliente hasta que, bueno, se llega al resultado final? Bueno, a ver, depende primero de qué es lo que necesita el cliente, pero de manera general, siempre, imagínate, me escriben por Instagram, por WhatsApp, por donde sea que me contacten, me escriben, y yo lo primero que hago es pedirles un correo electrónico y yo les mando un cuestionario. Bien. En ese cuestionario yo pregunto muchísimas cosas, desde cuántas fotos necesitan, dónde van a usar las fotos, pido cuál es la marca, o sea, si tienen una descripción de la marca o del restaurante, para yo entender cuál es el target de esa marca, y una parte de las más importantes que pido yo son referencias visuales. Buenísimo. O sea, que ellos tienen fotos, sea de Pinterest, de Instagram, de donde las consigan, donde ellos puedan definirme un poco, mira, me gustan estos colores, me gusta esta luz, me gusta algo, porque muchas veces me ha pasado que ellos me describen lo que quieren en palabras, pero yo entiendo algo, y cuando ellos me muestran una referencia, es otra cosa. Nada que ver. Sí, 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 tal cual. Entonces, cuando me muestran una referencia, creo que ahí ya estamos hablando el mismo idioma. Bien, ¿y te funciona, Samuel? ¿Te mandan referencias, te completan el formulario? O sea, hay, porque muchas veces lo que pasa, me encanta esto que contás, porque eso es el primero que cuenta que manda un formulario en el primer contacto. Ok. En Argentina, hasta ahora, con los fotógrafos que, bueno, tuvimos fotógrafos de distintos lugares, pero por ahora con los que charlamos, ninguno mencionó este tema del cuestionario, como algunos sí hacen algo similar, pero como en una etapa posterior, ¿no? Y me parece súper interesante porque me parece como que avanzás un montón de pasos. Claro. Pero es eso, te lo envían, porque a mí me ha pasado que les pedís referencias y nunca te mandan las referencias. Claro. A ver, ¿qué pasa? Yo siento que con el COVID y más que todo en Venezuela, en Caracas, que es una ciudad pequeña, como que hubo la revolución digital y más que todo en el área gastronómica, mucha gente empezó a necesitar imágenes y contenido. Entonces, ¿qué pasa? Sí, me alegro muchísimo de que haya tenido muchísimo trabajo y en algún momento me escribía mucha gente y yo tenía que empezar a filtrar de alguna manera cuál es el cliente ideal para mí. Bien. Entonces, el paso número uno era entender el cliente y qué necesitaba para ver si era un trabajo que yo podía hacer o a lo mejor no y tenía que pasárselo a un colega o a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Ya para mí, si yo mando un cuestionario, un formulario y esa persona no lo responde o lo responde de manera incompleta, ya para mí esto es un red flag de alguna manera de que a lo mejor este no es un buen match. Bien. Bueno, es un buen filtro. El hecho de que no respondan una pregunta no quiere decir eso, pero si no me responden del todo, yo sé que, bueno, a lo mejor no estaban tan interesados o no era el momento, pero hay un pequeño filtro donde me ahorré tiempo yo y le ahorré tiempo a ellos de alguna manera por haber hecho eso. Bien. No, es un buen filtro. Pero, bueno, a mí me ha pasado eso, que a veces uno pide referencias y, bueno, las referencias nunca te llegan, no sé, por ahí hay que volver a insistir un poquito. Sí, sí. No, con las referencias hay muy poca gente, es la que de verdad te manda un briefing. Sí. Pero. Que esos clientes vos decís como. Claro. Que sean todos como ellos. Si quieren, ya yo luego sí puedo construir a lo mejor un mood board, algo más cercano a lo que vayamos a trabajar en el día de las fotos. Bien, bien, está buenísimo. Bueno, y una vez que ya, nada, tuviste este contacto, te mandaron el formulario, ya empezás a trabajar un poco más con el cliente, le mandás vos ahí el mood board y ya después empezás a trabajar solo sobre la creación de la imagen final, digamos. Bueno, con tu equipo. Exacto. Depende de, a ver, depende del tipo de cliente, porque hay un tipo de cliente que puede ser restaurantes, donde a lo mejor no hay mucho, no hay muchos props o tanto set que armar, porque son fotos más en el lugar. Hay que mostrar el lugar, la silla del lugar, el ambiente del lugar como tal. Entonces más es un trabajo de, bueno, hacer que provoque o entender dónde van a usar las fotos, a ver cómo se hace la composición con el plato. Pero cuando trabajamos de una marca, a lo mejor una marca de licores que trabajé hace poco, donde sí todo fue en estudio, donde hay que tener fondos, hay que tener props, hay que tener un montón de cosas. Entonces, bueno, se trabaja la parte de las referencias. En base a eso, depende del proyecto, lo puede hacer la marca o la agencia o yo construir realmente cuál va a ser ese mood board o el shot list con referencias para trabajar el día de las fotos. Y entonces, bueno, llegamos al día de la pauta. Pero, como te digo, depende de la marca del proyecto. Puede ser que lo haga yo, lo haga la agencia, lo haga la marca. Sea que sea el que lo haga, siempre va a estar en contacto las tres partes y todos tenemos que aprobarlo, pues, al final. Bien. Porque si a veces trabajas por medio de una agencia, o sea, a veces el cliente te contacta directamente a vos y a veces es una agencia la que... Exacto. Bien, bien. En Argentina es muy similar. La mayoría de la gente que hace fotografía de productos se maneja de la misma manera. De la misma manera. Y recién mencionabas algo que decías, es importante saber para qué van a usar la foto. Sí. ¿Cómo lo definís eso? O sea, la mayoría, seguramente, bueno, en este momento la mayoría la usa para redes sociales, obviamente. Exacto. Pero, ¿qué es lo que le pedís vos al cliente? Saber para qué quiere usar, si quiere para web, si quiere para redes sociales. Y en base a eso, ¿armás vos la lista de fotos que tenés que hacer? Sí, porque depende, por ejemplo, si ellos necesitan fotos para un banner web, entonces hay que compararla horizontal. Pero si son fotos para redes sociales, la mayoría, me voy por vertical. Porque el vertical y para post. Dependiendo del uso, hay que cambiar el momento de la producción. Bien, perfecto. O sea, que quizás, si vos sabés que hay una foto que la tenés que hacer para la página web y para redes sociales, quizás hagas dos tomas de esa misma foto. Como para tener una toma horizontal y una toma vertical. Y después, pensando un poco cómo va a ser el recorte y demás. Exactamente. Bien. Bueno, y después, ya metiéndonos ahora sí un poquito más en lo que es fotografía de producto en sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, si hablamos de ángulos de toma que se usan para fotografía gastronómica, ¿cuáles son los ángulos de toma que habría que usar? ¿Y por qué elegirías uno y otro dependiendo, obviamente, del producto que estés fotografiando? Claro. O sea, los ángulos principales son el cenital, el picado y el frontal. Son como los más comunes. El ángulo que uno elige depende del producto. Por ejemplo, una pizza tiene que ser cenital porque si no, no se ve nada. Pero, por otro lado, yo uso mucho el ángulo frontal, el producto que tiene, por ejemplo, una hamburguesa. Entonces, una hamburguesa frontal, ves el pan, ves la carne, ves los vegetales. En este ángulo, te funciona para poder decidir o mostrar de alguna manera interesante el producto. Yo creo que más de elegir es entender cuál es el producto, de dónde se ve bien ese producto y ahí decides el ángulo. Bien, perfecto. Y después, bueno, esto, ¿qué cosas es importante tener en cuenta para vos a la hora de componer una fotografía gastronómica? Vos, hace un ratito hablabas de props, bueno, obviamente del producto en sí. Pero, ¿qué es para vos como lo que hay que pensar antes de tomar las fotos? O sea, a la hora de decir, bueno, obviamente que, bueno, ya mencionamos las referencias. Es decir, que seguramente de ahí hay una guía. Vos hablaste recién hace un ratito de que generalmente armas o planificas las tomas antes. O sea, ya sabes antes de la sesión qué cantidad de tomas vas a hacer y cuáles van a ser las tomas. ¿Es así? Exacto. Ya, es el caso ideal. O sea, lo ideal sería saber, mira, son 15 fotos y estas son las fotos que vamos a hacer. Tenerlo bastante claro para tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera. A ver, lo más importante a la hora de hacer fotos, para mí, primero, es entender qué quieres comunicar con esas fotos y a quién se lo estás comunicando. Porque, por ejemplo, este ejemplo lo he dado en, he dado varias charlas y pongo este ejemplo. No es lo mismo que tu restaurante use cubiertos, cuchillo interior de plata o que use de plástico. Tal cual. Entonces, a la hora de las fotos es lo mismo. Si tu cliente es un tipo de cliente que es de target de cubiertos de plata, la foto debería ser cubierta de plata. Si no, si es algo un poco más low cost, una comida más barata, te vas por los de plástico. Pero entonces, es entender qué quieres comunicar y a quién. Y en base a eso, entonces decides, rot, colores, fondos, ángulos. Pero lo primero es entender eso. ¿Qué vas a comunicar y a quién? Bien. Y es importante también en esto que decís vos recién, que para ahí, imagínate que viene un cliente y te dice, ay, a mí la verdad que me encanta esta foto con los cubiertos de plata. Pero claro, quizás no tiene nada que ver con lo que él está haciendo. Y vos decís, claro, pero tus clientes van a ir pensando que se van a encontrar con esto y de golpe vas a poner cubiertos de plástico. Sí. Entonces, quizás en eso también a veces está bueno, siguiéndolo un poco con las referencias que vos decías hace un ratito, que a veces, me imagino que te habrá pasado, que te mandan 10 fotos de referencias y nada tiene que ver una con la otra. Claro. Y vos decís, ok, ¿de dónde encuentro el hilo que une a todas estas referencias? Sí, sí, sí. Por eso es importante la otra pregunta, que ellos me describan su marca y cómo es. Para yo poder tratar de, como uno, lo que ellos describen su marca y lo que ellos quieren que se vea. Entonces, ahí tratar de hacer un mix. Y, ojo, a lo mejor a veces, si eso te pasa de que las referencias son locas, significa, desde mi punto de vista, que tal vez todavía no están listos para tomar fotos. A lo mejor primero necesitan una asesoría de branding, de marca, postidos antes de poder llegar a la foto. Eso también puede ser. Bien, bien. Es un buen dato. Bueno, y ahora siguiendo un poquito más con los elementos. Acuérdense, chicos, los que están conectados, que pueden ir dejando preguntas si quieren. Bueno, ahí había un montón que ya estaban saludando y qué sé yo. Así que, gracias a todos los que están sumados. Si querés contar un poquito, Samuel, ¿cuáles son para vos los elementos necesarios para hacer fotografía de producto? Y quizás los podés ordenar de acuerdo a lo que vos, porque obviamente que a la hora de invertir, bueno, nuestras cuentas están un poco orientadas a gente que también está iniciando, porque, bueno, vos también das muchísimos tips de fotografía gastronómica. Entonces, a la hora de invertir, la realidad es que cuando hay que empezar en fotografía, hay que comprar mil millones de cosas. Obviamente que toda la parte de equipamiento es muy cara. Y los props, de acuerdo al tipo de producto que tengas que fotografiar, tenés que tener una diversidad enorme al final, que también es un montón de dinero. Entonces, por ahí estaría bueno que, además de mencionar qué elementos son para vos necesarios, que los ordenes un poco según tu orden de prioridad sobre en qué habría que invertir primero. Y que es como que decís, bueno, esto puedo zafar. Claro. Bueno, a ver, para dedicarte profesionalmente, empezando, primero la cámara. Obviamente la cámara. Yo soy del equipo Canon, rehusado. La serie más básica es la Canon Reve, que se llama. Creo que hice un principio con eso. La lista de 500 dólares. Esta cámara está perfecta para que quieras. Segundo, yo diría que esto es bien. Antes de que... Ok, porque una vez que tú empiezas a usar luz artificial, flash, sinua, la idea es tratar de replicar la luz natural. Entonces, lo primero, antes de irte de loco a comprar, vas a aprender cómo manejar, cómo modificarlo. Entonces, por eso yo compraría la cámara y después compraría un difusor o algo que te ayude a modificar la luz natural. Y bueno, obviamente necesitas las tarjetas de memoria, necesitas disco duro externo para la computadora, necesitas el software, no sé cómo es en Argentina, yo pago Adobe para tener todo esto. Lo puedes hacer en el crackeado o... Tampoco se te actualiza, pero lo ideal es que pagues la lista. Cuesta dinero. Bueno, está bajo. Si aprendes la luz natural, ahí ya te puedes poner un tag o luz continua LED y luego, en cuanto a producto que tú vayas a hacer, pues, platos, vasos, lo que vayas a necesitar, necesitas el producto. Bien, perfecto. Bueno, obviamente que sí, dijiste todo lo básico, es que el equipamiento fotográfico, ¿qué pensás de los lentes? ¿Con qué lentes aconsejás vos? Porque, claro, una cosa es el equipo, pero puedes tener un hermoso cuerpo, y después también necesitas varios lentes, sobre todo si tienes que hacer fotos en un lugar, después fotos, o sea, fotos en locación, fotos en estudio, vas a necesitar variedad de lentes. Mira, a ver, yo empecé, cuando empecé, yo tengo un 50 milímetros, que es el más barato de Canon, pero que es perfecto. Ese lente, de verdad, para mí es espectacular. Para empezar, compra la cámara, la cámara a lo mejor te... si no sirve para nada, es preferible que compres el 50 milímetros, no punto ocho. Y luego de eso, te puedes ir por dos. El macro, 100 milímetros, o sus variantes, dependiendo del Sigma, Rocky, un 100 milímetros, un 190 macro, pues, o 470, 2.8. Entonces, el 24-70, la versatilidad, puedes modificar la distancia focal, sin tener que estar cambiando lentes, a lo mejor te gusta eso. Yo siempre, entonces me fui desde 50, pasé al 100 milímetros, de verdad, que creo que es el más justo. El 100 milímetros, yo no lo tengo, pero lo he probado en otros colegas, y lo he visto, y es un lentazo para fotografía gastronómica, fotografía de producto. El detalle, la nitidez que tiene, es increíble. Muy, muy lindo. Y también, obviamente, que resalta el tamaño. Claro. Es un lente que te ayuda a que los productos parezcan un poquito más grandes de lo que son, y eso está bueno para fotografía gastronómica. Sí, sí. Lo único malo es que pesa. Entonces, o usas trípode, o haces ejercicio para poder aguantar la cámara. Bueno, y que, hablando de esto, ¿no? Que volvíamos a los elementos, y el trípode no lo mencionaste. ¿Crees que es indispensable para empezar en fotografía gastronómica? Para empezar, no. Yo creo que para empezar, no. Porque, por ejemplo, cuando voy a restaurantes, o algo así, es mucho en mano, es rápido, es moverte, es cambiar el ángulo. Entonces, desde mi punto de vista, y como yo lo he venido trabajando, si me pongo a mover el trípode, no sé qué, la computadora, lo otro, tardo demasiado. Yo siento que no hace falta para lograr un buen trabajo para redes sociales. Ahora, si tú vas a hacer una foto que va para una valla en una autopista, donde a lo mejor tienes que luego hacer composición en Photoshop de varias imágenes que necesitas que estén bien alineadas, ahí sí necesitas el trípode, a juro. Entonces, yo creo que es un tema de, cuando estás empezando, a lo mejor no hace tanta falta, pero cuando subes un poquito de nivel o te llega otro tipo de cliente, ya sí es importante. Ya sí. Sí, y sobre todo también si vas a trabajar en serie y por ahí necesitas hacer muchas fotos de un mismo producto como para que todo sea igual y no te muevas ni un milímetro porque también te ahorra mucho tiempo de edición después. Claro. Del trabajo de retoque. A ver, ahí voy a leer un mensajito que puso, Rodolfo puso, después de tener una Rebel y ya tener entradas como fotógrafo, ¿a qué cámara Canon recomienda saltar? Y segunda, ¿el 2070 lo usarías igual para video? 2470 dijiste vos, que tenías, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo antes de saltar de la Rebel, si tienes una entrada, le preguntaría primero qué lentes tienes, porque a lo mejor te conviene invertir en un lente antes de saltar de cuerpo. Sí, eso es algo que yo también aprendí y la verdad que es un súper consejo que estás dando porque muchas veces se cree que hay que cambiar la cámara y en verdad puedes hacer mucho más con un lente y tener el mismo cuerpo y tener mucha más versatilidad para trabajar. Sí, por ejemplo, yo tuve la, yo empecé con la Canon 80D, creo que era, es un nivel más arriba de la Rebel y tuve el 50 milímetros 1.8, luego compré el 100 milímetros y luego compré el 50 milímetros 1.4. Teniendo esos tres lentes, fue que luego, después de unos años, me pasé ahorita a la Canon R6. Bien. Fue por una necesidad también de que me estaba metiendo más en video, la Canon 80D no era tan buena en video, tenía otras ventajas, entonces ahí fue que decidí cambiar de cuerpo, pero a la persona que preguntó, no me acuerdo, Rodrigo, creo que se llamaba. Rodolfo. Rodolfo, bueno, si puede decirlo, ¿qué lentes tienes para ver si en verdad es necesario que cambies de cuerpo o es preferible invertir en lentes, que es la óptica y es donde te va a cambiar la visión de la foto? Sí, y también pensar un poco cuáles son las diferencias, o sea, ¿a qué cámara? Porque obviamente que lo que primero hay que pensar es también con qué presupuesto tiene uno como para poder saltar a otro modelo y si por ahí el presupuesto que tenés no es muy alto como para poder saltar, por ejemplo, de una cámara de sensor de recorte a una cámara full frame, entonces quizás no es conveniente porque a veces, a ver, es como las empresas cambian muy rápido las camas, o sea, como todos los años van lanzando nuevos modelos y a veces realmente cuando uno mira qué diferencia hay entre un modelo y el otro, no hay gran diferencia y es quizás un botoncito, una cosita que le pusieron en otro lugar y que hace que por ahí la cámara sí sea más práctica o que los botones sean más cómodos a la hora de manejarlos, pero no cambia, no va a ser la diferencia en la calidad de la foto. Claro. A ver ahí. Ahí está diciendo. Perdón, sí. Rodolfo pone, tengo el 50 y el de kit, pero me está sucediendo lo mismo con lo de video. Creo que me quedo corto porque tarda mucho para enfocar y limita un poco el querer jugar con algunas tomas. Bueno, si es por video, habría que analizar bien qué tipo de video estás haciendo porque lo de enfocar muchas veces en video se usa foco manual. Tal cual. Entonces, habría que ver bien qué tipo de video estás haciendo y la verdad es, pregúntate, ¿tienes más trabajo de fotografía o de video? Y ahí puedes analizar un poco. Creo que se pudiera analizar un poco más. Rodolfo, si quieres me escribes por DM luego y lo conversamos un poquito más para ver qué te pudiera recomendar. Sí, yo, bueno, yo mucho de Canon no conozco, pero, por ejemplo, yo doy mi consejo desde lo personal. Yo cuando cambié, justamente tenía esta misma duda, ¿no? Si cambiar de modelo de cuerpo de cámara y obviamente que me dijeron lo mismo que acabas de decir vos, Lu, te conviene primero cambiar lentes, así que eso fue lo que hice. Bueno, esto ya hace un montón de años. Invertí primero en lentes y después sí, cuando ya pude dar el salto de una cámara, yo comencé con una Nikon de 3300, me parece, entonces una cámara de sensor de recorte a una cámara full frame, ahí sí hice el cambio porque sí se ve la diferencia entre lo que es una cámara de sensor de recorte y una full frame y este año, el año pasado, cambié, me compré una mirrorless y analicé qué diferencia había de precio y de funcionalidades entre una Nikon Z5, que es la que tengo, y una Nikon Z6 II, que era el modelo que le seguía y la realidad es que para lo que yo necesitaba la cámara no había gran diferencia y en precio eran mil dólares de diferencia entre un modelo y la otra y eran estos, sí, había cosas que eran más cómodas, eran más funcionales, pero bueno, no iba a verse tanto en la calidad de la fotografía, entonces decidí tomar el modelo, entonces me parece que está bueno esto de analizar como bueno, para qué lo va a usar uno y ver qué es realmente lo que uno necesita, como esto que estás diciendo vos de si es para fotografía o para video, porque realmente es como, sí, la vas a usar completamente para fotografía y cada tanto si te surge un video vas a hacerlo, bueno. Sí, y al final cambia mucho con el lente, o sea, una vez que tú compras un lente, por ejemplo, el 100 macro, tú ves la diferencia en la foto, es una locura y así sea el mismo cuerpo, tú pones el 50 o el kit lens y el 100, mismo cuerpo y la foto es otra. Tal cual. Bueno, yo tengo muchos, varios lentes de la gama Sigma Art y también la calidad y la nitidez que tienen, bueno, los míos, obvio que son para Nikon, pero muchísima diferencia y es eso, a veces no es tanto el cuerpo sino que es más la lente. Bueno, ahí Rodolfo ponía, tenemos un mix porque un venezolano viviendo en Argentina así que está ahí con los dos. Bueno, Samuel, te sigo preguntando. Tema props, bueno, ya hablamos un poquito, contaste que la selección va a depender un poco de la marca y de lo que quiera comunicar esa marca o la idea que quiera armar y fondos, ¿qué fondos usas para tus fotos? ¿De qué material y qué tamaño aconsejas que tenga un fondo para fotos de productos, fotografía gastronómica? Mira, de nuevo, depende del tamaño del producto, pero yo creo que un tamaño estándar puede ser como de 90 centímetros por 80, más o menos, o 90 por 60, creo que te puede funcionar. Ahora, yo tengo varios, tengo varios, compré unos por internet hace un tiempo en España, de hecho, que se llaman fondos para fotógrafos, son espectaculares, es como, es un material, es como un plástico, lo único malo es que es un poquito brillante a veces, entonces dependiendo del ángulo donde hagas la foto, puede tener algo de brillo, pero eso es que tienen unos tamaños que también son grandes y lo chévere es que lo puedes enrollar, entonces lo puedes enrollar, lo metes en un tubo y te lo puedes llevar. ¿No es blackout? ¿No es lona blackout? Sí, es blackout, o sea, no transparenta nada. Ok. Pero lo que me gusta es que lo puedes enrollar, entonces es fácil de llevar a lugares. Ahora, si trabajas en estudio, yo últimamente aquí en Caracas hay una persona, una amiga también que se llama Mar de Fondos, que ella hace unos fondos a mano, o sea, ella compra un material que es MDF, que es como un cartón grueso duro y ella encima pinta y le pone la textura que tú quieras, el color que tú quieras, yo de hecho hace poco le mandé una paleta de colores de una marca y le dije, necesito cuatro fondos así, con esta textura, con este color y ella me los hizo. Me parecen espectaculares, la diferencia es que no se pueden enrollar, entonces a veces para llevarlos es más difícil, pero a nivel visual, siento que cuando el fondo tiene una textura real ayuda muchísimo se ve la diferencia en la foto. Bien, bueno, ahí Marcos pone también, bueno, dice, entre el kit y el 50 ya se ve la diferencia, sí, obvio que se ve la diferencia y que se lo compró gracias a vos, así que bien, ahí te estuvo escuchando los consejos. Está presente. Sí, bueno, nada, y esto de los fondos en Argentina se usa mucho, fondo de lona, blackout, obviamente que hay madera, hay telas, hay, bueno, esto como decís, o CMF o fondos pintados a mano que están buenísimos también, pero el blackout es muy práctico porque también es muy fácil de limpiar, o sea, más allá de que es muy fácil de transportar y no sé si allá se puede hacer, pero en Argentina se usa mucho que incluso te podés descargar un diseño online que quieras, algo que simule ser madero, que simule ser piedra, que simule ser lo que quieras, metal, y lo mandas a imprimir con ese diseño y quedan espectaculares. Yo he intentado, lo he intentado, lo que pasa es que aquí no sé por qué a nivel de materiales para imprimir, no hay muchos, hay pocos y son los que usan para cosas de mercadeo grande, no sé qué, entonces no hay mucha opción para imprimir algo que vaya a durar en el tiempo, a lo mejor si es algo de usar una sola vez, rápido, puede funcionar, pero si quieres hacer algo que dure en el tiempo, creo que todavía no hay materiales buenos para eso, yo de hecho estuve buscando para hacer una marca mía de fondos, así impresos, pero de verdad que no conseguí el material, entonces dije, para sacar un producto con el que yo no estoy contento, prefiero esperarme y ver si lo traigo yo o más adelante llegan mejores. Bien, bien, bueno, así que estén atentos cuando Samuel venda fondos. Cuando hagas cambio, estén atentos. Bueno, hay un tema a mí que me encanta de la fotografía gastronómica y es que hay un montón de cosas que no se ven en la fotografía gastronómica y que hay que hacer para resaltar brillos, para dar volumen, para, son como los truquitos estos que nadie sabe o no sé, poner un palito en un lugar para que no se mueva o estas fotos que parece que todo está volando pero en realidad está todo enganchado con palos que después se sacan en Photoshop. Claro. Si querés contar, no sé, uno o dos que se te vengan ahora a la mente, así como algún truquito o algo que quede bueno o por ejemplo, no sé, qué material se usa como para generar este humo a veces en las fotos que se usa mucho ahora en fotos de bebidas. Bueno, a nivel de humo es fácil porque mi hermano fuma vape, entonces ya vape y humo perfecto. Pero a ver, con el tema de comida, ahí sí yo voy a hacer un paréntesis importante. Cuando tú trabajas con una marca como un restaurante donde la gente ve una foto en Instagram y luego va al restaurante, la foto tiene que ser la realidad de lo que va a recibir el cliente. Entonces, muchas veces en los restaurantes lo ideal es no manipular mucho el plato. Lo ideal es que ese plato salga y tú tomes la foto como es, a lo mejor el ángulo que tú tomas te va a ayudar o alguna que otra cosita. Pero hacer esa trampa con restaurantes donde la gente ve algo y luego eso es lo que quiere recibir es delicado. Hago ese paréntesis para que la gente entienda que eso es delicado. Si vas a trabajar en la fotografía trata de que tu cliente no se perjudique por hacer que una foto se vea algo que no es en la realidad. Ahora, diferente del otro lado, por ejemplo, hicimos unas fotos aquí con una marca de pan, pan cuadrado y ahí hubo unas recetas que bueno, teníamos un chef que trabajaba con nosotros, él hizo unas recetas y muchas de esas recetas eran unos sándwiches armados de varias capas. En la foto tú ves el sándwich armado completo, pero si tú hubieses visto ese sándwich por atrás, ahí sí no estaba completo, habían palitos de madera, habían cositas aguantando. Pero ¿qué pasa? Ese es un producto que el sándwich no lo vendes en la calle. Entonces te puede dar el gusto de hacer esas trampas porque al final tú estás dando la receta y ya la gente va a preparar ese sándwich en su casa, no va a ir a comerse ese sándwich. Bien. Si fuese a comerse ese sándwich, habría que hacer la foto bien, o sea, no puedes meter palitos, tienes que armar bien con la cantidad que es. Entonces sí, palitos, servilletas, todo funciona. Bien. Bueno, a ver, ahí Marcos pone, la foto tiene que parecer mucho a lo que puede tomar el mismo cliente con su TIF al plato cierto Don Samuel. No sé qué es el TIF o TLF o La foto tiene que parecer mucho a la que puede tomar el mismo cliente. Ah, claro, entiendo. No, no necesariamente es que el cliente tome esa foto y se parezca a la tuya porque obviamente ese cliente a lo mejor no sabe de fotografía y su foto le va a quedar terrible, pero es más un tema de realidad y cantidades. Yo he tenido restaurantes donde voy y entonces me dicen ¿será que le pongo más papas para que se vea bien en la foto? No. Ponme la cantidad que es, ponme los ingredientes que son, lo que está en el menú, o sea, no trates de hacer más por el hecho de que sean fotos. Vamos a hacer la realidad de cómo lo va a recibir el cliente. El cliente. Y por eso. Bien. Y por ejemplo, no sé, si tenés, a ver, ¿qué es lo que más fotografías? ¿Qué es lo que más fotografía? Carnes, tortas, he hecho muchos restaurantes que son comidas variadas, pero yo creo que pizzas, hamburguesas, hay un boom gastronómico en Caracas que está muy cerrado a nivel pizzas, hamburguesas, sushis, hay muchos, entonces creo que esos son productos que he fotografiado mucho. Últimamente, como te digo, tuve un proyecto grande con unas botellas y me encantó, fue un proyecto de ron y las botellas, me parece fascinante fotografiar botellas. Y es difícil fotografiar botellas. Es lo que me gusta, el reto es de una manera interesante y además de la manera que el cliente quiere que se vea. Bien. Bueno, a ver, me voy a quedar con esta idea de las hamburguesas, por ejemplo. Ok. ¿Se les hace algo a la carne como para que se vea bien el color, para que se les pone un brillito, un aceite, algo, o cómo está? Las veces que yo he hecho fotos, lo primero que hago es decirles, saca una hamburguesa para ver cómo se ve realmente y hasta ahora todas las hamburguesas que he fotografiado se han visto bien como salen de la cocina. Encima les haces publicidad a tus clientes un genio. Ahora, tienes que tener el set listo para poder hacer la foto rápido porque si te sale la hamburguesa bella y tú tardas, no sé, tres, cuatro, cinco, seis minutos, obviamente se va a secar o el queso cambia de color, se pone duro, la lechuga cambia el color. Entonces, la idea es que tú estés preparado para hacerlo rápido. Ahora, si por alguna razón te vas a tardar y bueno, la carne perdió brillo o algo así, a lo mejor te puedes jugar con un poquito de aceite de oliva para rescatar un poquito el brillo. Pero para mí, lo ideal es como sale de la cocina. Bueno, bien, eso es un datazo porque ahora saben que las fotos de Samuel no tienen tanto truco atrás. También lo saben porque siempre salgo en Instagram comiéndome todo. Si le hubieses puesto de todo arriba no podrías tomar nada después. Y bueno, antes de leer una pregunta que pusieron acá, porque dijiste algo recién y me acordé de algo que dije tengo que preguntarte esto, que es algo muy importante en fotografía gastronómica y es el tema del armado de los sets y cómo te van llegando los platos, sobre todo si estás haciendo esto, platos que requieren una cocción, porque si es algo que, no sé, por ejemplo, es una torta que ya está hecha que no pasa nada o un budín o un budín, lo que fuere que no se derrite, no se enfría, no pasa nada, no cambia, pero el tema es cuando son platos, esto como decís vos, una hamburguesa que sale caliente o algún plato que sale caliente o algún plato que se derrite o algún helado o lo que fuere, ¿cómo manejas el tema de que te vayan lanzando los productos para fotografiar o cuando haces fotos en estudio cómo lo manejas si sos vos el que se encarga de cocinarlo o no y bueno, y algo que se usa mucho en fotografía astronómica que obviamente los que están en el tema ya lo sabrán es que se compone primero la escena toda la escena sin el producto y lo último que se agrega es la comida vos vas a decir si es así o no pero sí, sí tal cual como lo dices a ver, cuando es en restaurantes yo siempre llego y lo primero que hago es hablar con el chef y que me explique mira, este es el orden que él lo hace por alguna razón de cocina de ingredientes entonces yo me adapto a ese orden lo único que yo sí les pido es que al comienzo cuando es un chef que nos estamos conociendo que yo le avise cuando prepara el siguiente plato bien ahora si es un lugar que ya he ido varias veces que conozco los tiempos y conozco al chef ahí sí le digo dale go y ya yo sé que tengo tantos minutos para este plato y a los tantos minutos viene el siguiente y así vamos y es en estudio que ha tocado hacer recetas o cocinar algo yo tengo un amigo mío que es chef privado y además bueno desde hace tiempo hemos hecho cosas juntos a nivel fotográficas y él me ayuda con toda la parte de cocina de recetas de lista de ingredientes a veces hasta comprar cosas entonces bueno sí dependiendo de la complejidad a veces hay que sumar gente al equipo chef en casa y vos después lo ayudas a comer todo lo que prepararon está buenísimo sí bueno ahí Marcos pregunta ¿qué es lo más difícil de fotografiar? lo más difícil para vos porque cada fotógrafo dirá una cosa diferente a ver uy yo creo no me han tocado muchas pero creo que las sopas es que además son aburridas es que no te gusta comer las sopas entonces cuando te mandan un presupuesto si no fotos de sopas no hago es que a veces es un líquido y ya hay lugares donde a lo mejor viene decorada con aceite balsámico alguna matica verde algo interesante pero si no es un círculo de un color y listo ¿qué toma por ejemplo ¿qué toma harías para una sopa? yo me iría por la yo Samuel levantar la cuchara y tratar de agarrar un hilito de sopa así saliendo con una 45 picada algo así o inclusive frontal y ver si es una sopa que viene muy caliente para que además se vea el humo bien como para darle algo a esa sopa bueno ahí pregunta Moisés buenísimos chicos que van mandando preguntas me encanta que participen con el pan ¿cómo haces? para que no se dañe bueno el pan la verdad es que esta última pauta fueron como tres días de fotos y los panes que usamos aguantaban perfecto ahí lo difícil fue que había gente de la marca presente entonces teníamos muchos empaques que ellos llevaron del producto y había que revisar cada pedazo de pan para que ellos lo vieran y dijeran este me gusta este no me gusta este aquí está arrugado no me gusta entonces había que hacer una preselección de panes para elegir los que a ellos les gustaban y los que mejor estaban pero de dañarse no se dañaba aguantar bien y ya que mencionaste esto de trabajar con el cliente que es como la presión del fotógrafo de producto porque acostumbrados a trabajar solos en el estudio tranquilos cuando está el cliente mirando cambia toda la cosa nada como es trabajar eso con el con el cliente mirando no sé si vos trabajas con con la cámara conectada a la computadora como para que el cliente pueda ir viendo los resultados o no si a ver el estudio que tengo es nuevo está muy reciente pero de hecho me llevé un televisor de aquí que tenía en la casa lo llevé para el estudio y lo conectamos directo a la cámara y ayuda muchísimo porque cuando está el cliente ahí lo que hicimos fue en la computadora crear una hoja de Notion no sé si sabes cuál es esa aplicación Notion no conozco para organizar lo que tú quieras Notion se llama después la puedes buscar y ahí hacíamos un checklist de cada foto entonces inclusive yo disparaba y el cliente me decía esta es la que me gusta y ya yo anotaba el número de la foto entonces cuando me ahorré tiempo de selección porque en teoría hicimos una preselección con el cliente presente bien bueno buenísimo eso es muy buen dato y lo que yo he escuchado también de otros fotógrafos no para fotografía gastronómica pero sí para fotografía con modelos que muchas veces lo que hacen es cuando la pasan a la compu la pasan ya directamente como con un preset sería o sea como que la foto la pasa creo que es con Capture One que lo hacen entonces el cliente lo que está viendo no es el crudo de cámara sino que ya está viendo una foto como si fuera pasada por Lightroom o pasada por un primer programa de edición y eso me parece que está buenísimo también porque obviamente que a veces es difícil hacerle entender al cliente que lo que está viendo no es el resultado final tampoco hay veces que no que lo van a ver y van a decir está buenísimo entregámelo así y después va a estar mucho mejor pero a veces que está bueno que también se hagan una idea de que es un poco lo que van a recibir después sí y no solo el tema del color también a veces el crop que tú le vayas a hacer a la foto y mostrarle de una vez cómo va a quedar al final porque a veces uno toma la foto con un poquito más de aire para poder jugar reencuadrar o dejar inclusive espacio si lo quieren usar para ponerle información o algo entonces claro teniendo esa si lo pasas a través de Capture One o inclusive creo que Lightroom también lo hace puedes mostrarle de una vez ya algo un poco más cerca del final tal cual bueno el tema del encuadre es fundamental sobre todo para lo que es redes sociales porque para lo que es Instagram muchas veces se recorta por todos lados porque depende si es para historia depende si es para y la verdad que la foto cambia un montón si es o sea si con todo el aire que le dejas no se parece en nada a lo que va a ser el resultado final no por eso eso yo en charlas que he dado justamente digo eso tengan presente dónde la van a usar y para qué porque si tú no tomas eso en cuenta y disparas la foto muy cerca del tamaño del sensor de la cámara cuando vayas a cortar el tamaño portrait de Instagram vas a volar arriba y abajo cualquier cantidad de cosas entonces la foto ya no es la foto no y sobre sobre todo para vos claro después ya no hay forma de reencuadrarla como si la si la hiciste muy corta ya no hay forma de reencuadrarla como para que te sirva si es por ejemplo no sé imagínate que y yo disparo la copa súper justa cuando vaya a hacer el post la corto arriba y abajo entonces ya no se ve completa ya la composición cambió completamente tal cual tal cual bueno tengo un amigo ahí que me está me está piropeando porque está acá y me distrae pero me lo está haciendo a propósito porque si está acá arriba entonces ya sabe a ver Samuel sigo que pantallas o que reflectores o que modificadores te sugerís vos para fotografía de productos o como es la selección de luz dura luz blanda de acuerdo a que producto tengas que fotografiar el tema de luz dura o luz blanda depende de nuevo de que quieras comunicar por ejemplo el otro día di un ejemplo en una universidad que hablé ellos querían hacer una foto que pareciera un atardecer entonces yo les digo ok si quieres que sea un atardecer tienes que irte por una luz un poco cálida y depende quieres un atardecer con nubes o sin nubes como quieres modificar la luz para que la sombra te salga como si fuese el cielo con nubes o sin nubes entonces el tipo de luz depende de como lo quieras comunicar y a nivel de accesorios de modificadores de luz depende del producto a ver por ejemplo las botellas yo si recomendaría los que son los strip box que son el soapbox pero alargado eso dependiendo de como los uses te dan un reflejo que es una línea que va a lo largo de toda la botella en cambio si tú usas uno cuadrado o redondo ves como un círculo de luz en vez de ver una línea elegante alargada eso para botellas para otro tipo de fotografía para botellas pero botellas es una de las cosas más difíciles todo lo que es vidrio que da reflejo es muy difícil lo más difícil para mí de fotografiar y además lo ideal es que sea con flash para tratar de volarte además cualquier otra luz que tengas alrededor o si no trabajar en un lugar muy muy oscuro donde tengas control total de todas las luces o los brillos que hay y otro yo cuando empecé compré era un softbox cuadrado normal con un flash creo que le llaman de zapata o flash de mano ahora vienen los puedes manipular wireless con un controlador en la cámara entonces ese flash de zapata lo puse en un trípode con un adaptador para ponerle softbox cuadrado y eso lo usaba como si fuese fundamental creo que esos softbox cuadrados son muy útiles más versátiles y también si tienes algo un poquito más grande vas a poder después si querés cubrir una parte de ese softbox y jugar un poquito más con con la luz un poco más direccionada que no se te abra tanto que por ahí si tienes uno pequeño no vas a poder ampliar exacto porque yo lo que veo muchas veces es que la gente cuando empieza se compra quizás los softbox que no sé si son de 40 por 40 que son como los más chiquititos y en verdad estás bastante limitado después con con esos por ahí ir a uno de 60 por 90 no sé si viene si es 60 por 90 la medida o uno un poquito más grande para después jugar un poco de última muchas veces lo que se hace es tapar con una tela negra bien para que no pase para que no pase la luz tal cual no me sale la palabra una tela negra gruesa gruesa ahí Marcos pregunta y para mojar la botella y que se vea que está fría ¿usas glicerina? sí esa es una mezcla que funciona bien si necesitas que hayan gotas en la botella puedes probar inclusive primero con un spray con solo agua a ver qué pasa porque con agua te da a veces la gota corre de manera muy natural entonces a lo mejor se ve bien pero si tú necesitas que la gota se quede sólida y no se mueva en no sé una hora dos horas ponle glicerina yo te diría que pruebes primero 50% agua 50% glicerina y ahí veas si todavía esa gota te parece que se mueve mucho entonces ponle más glicerina ahí volviendo al tema de los difusores o los modificadores Gerard pregunta si 80x80 es muy grande si estamos hablando de fotografía gastronómica obviamente yo creo que está perfecto ese tamaño yo creo que está bien para restaurantes o productos yo creo que está perfecto incluso si querés hacer retratos después te pasas también puedes usar sí a ver mi consejo sería eso que quizás es mejor algo un poco más grande que después te permita achicar y cubrir y qué sé yo antes que tener algo muy chico y después no poder ampliar sí estoy de acuerdo con eso pero bueno obviamente que después también la fotografía es el mundo de nunca voy a terminar de tener todo lo que quiero tener porque es como cuando empezás en la rueda ya está no salís más sí sí y cuando entras en vídeo es peor todavía no olvídate ya en fotografía tenés 8 millones de cosas imagínate si encima vos ahora que estás haciendo las dos peor peor bueno hablando un poquito de este ya que salió este tema de la glicerina si querés contanos un poco qué otros elementos se pueden usar como para generar por ahí estos efectos así como interesantes o un poco más fotos un poco más creativas bueno ya dijimos el humo también a ver hay hay unos hay unos lo que pasa es que aquí obviamente no se consiguen y los hielos buenos falsos son carísimos he visto un par de vídeos en youtube que enseñan a hacer hielo falso y creo que funciona muy bien después te puedo pasar el link para que lo veas ella es una persona que se llama el instagram de ella se llama The Bite Shot yo la verdad que cuando empecé en fotografía aprendí demasiado de ella a nivel online ella inclusive después sacó unos cursos y he hecho todos los cursos online que ha sacado y hace poco sacó un vídeo en tiktok enseñando una mezcla para hacer hielo de mentira es como una gelatina dura pero súper transparente que además la puedes picar como tú quieras entonces se ve súper real creo que bueno los hielos ayudan el humo el vape es perfecto si no fuma hay unos ahumadores que muchas veces usan en coctelería o en cocina en general para ahumar que es como una pistolita que le pones una esencia y con una manguerita disparas y saca hay algo que se llama humo líquido quizás es eso no sé humo líquido creo que no o es otra cosa no sé yo he visto unos humos o sea es como un potecito que echas unas goticas y sale humo pero no sé si es eso y la verdad no sé sobre eso ok si yo eso nunca usé así que no sé se me vino a la cabeza humo líquido pero dije no sé si será lo mismo o no no ok bueno y bueno la glicerina como si la glicerina es lo que te digo yo no uso mucho eso hay cada vez que sale un video en instagram de estos que usan que si aceite de motor de carro para las panquecas estos videos se usan a cada rato y o sea yo nunca lo he usado ok el día que eso el día que te veamos que no comiste lo que fotografiaste ese día vamos a empezar a decir ahí le empezó a meter aceite de carro bueno pero en verdad y esos trucos han habido otros fotógrafos que desmienten que eso funcione tan bien como es o sea hacen la prueba y en verdad si tú tienes el set armado la panqueca sale rápido lo hace rápido va siempre va a ser mejor el producto original bien bien bueno y esto que bueno ya nombraste que tu novia es tu modelo de manos pero generalmente estos también son como recursos que se pueden usar para generar imágenes más atractivas o esto mismo que vos decías de la sopa bueno ya que tengo una sopa que no tiene nada que como no tengo movimiento esto agregarle no sé un movimiento de una mano con una cuchara que se vea un poco de humo como para dar también un poco de movimiento visual a la foto por ahí eso que consejo darías vos o que elementos se pueden usar o que recursos para generar imágenes más atractivas más interesantes a la hora bueno las manos siempre funcionan porque además da una cuando tú ves una foto donde hay una mano sabes que hay una persona y eso te da una sensación de confianza yo hice hace un tiempo hice un diplomado en gastronomía entonces explica mucho el por qué hacemos las cosas a la hora fíjate lo que ha pasado que si vas a ir a un restaurante y tú pasas por delante y está vacío vacío tú dices hay algo algo pasa no te da confianza entonces el hecho de que haya una mano un humano en la foto te da confianza de que lo que está consumiendo esa persona también es bueno para ti entonces agregar manos personas así sea medio cuerpo siempre funciona por el contrario si ya empiezas a mostrar a la persona completa la cara el cuerpo en esa foto ya el producto pierde el protagonismo entonces hay que saber elegir bien cuándo quieres mostrar qué a lo mejor quieres mostrar un momento familiar ahí sí ok muestra la mesa y la gente pero el producto como tal va a estar disminuido entonces si tú quieres mostrar el producto a lo mejor es solo las manos y el producto ahí resalta más este que otra cosa puede ser a mí me gusta mucho jugar con los productos mordidos o en pleno proceso de consumo donde no se ve tan perfecto o sea el producto perfecto sin ninguna gota sin nada eso a veces aburre entonces si es una marca que lo permite y va para redes sociales o lo que sea yo jugaría con eso con el producto mordido o inclusive una toma de la boca cerca búscate una persona con los bonitos los labios bonitos yo jugaría con eso bien bueno buenísimo y tema colores y texturas que para fotografía gastronómica es fundamental qué consejos o cómo conviene iluminar o cómo lográs que el color que estás mostrando en tu foto sea realmente el color del producto sobre todo para la comida que es como que te define tus ganas de comerla o no y también del tema de textura o sea si querés hablar un poquito de esos dos temas como ya también para ir dándole un poco un cierre y eso también los que están conectados si quieren aprovecharse dentro de un ratito vamos a ir cerrando si quedaron algunas preguntas pueden ir dejándolas antes de que terminemos mira a nivel de de color creo que lo más importante es el balance de blancos o el white balance o sea dependiendo de dónde estés la luz que tenga el lugar el tipo de bombillo que tenga tienes que lo ideal así estés disparando en raw lo ideal es que tú se te des bien el white balance en cámara para que bueno trabajes con una imagen más cerca de la realidad o lo que quieres lograr y para resaltar textura lo que pasa es que esto yo lo he explicado así ¿qué es la textura? la textura sale cuando tú tienes una diferencia entre luz y sombra si tú no tienes esa diferencia entre luz y sombra significa que tienes una foto plana y la foto plana no tiene textura entonces si tú quieres resaltar la textura de un producto lo ideal es iluminar de lado como si fuese una ventana que está tirando aquí tienes el producto aquí está la ventana la luz viene así ¿ok? rasante y lateral es lateral y eso hace que tengas puntos de luces altas y tienes sombras entonces lo más probable es que ahí resaltes la textura ahora dependiendo qué tanto la quieres resaltar o no puedes jugar con la dirección de la luz en el momento que tú llegas a tener la luz frontal al producto eso significa una luz plana y el ejemplo para que entiendan eso es por qué el aro de luz se hizo tan famoso con la gente que hace tutoriales de maquillaje y cosas así porque es una luz completamente frontal a la cara y hace que no se le vea ni una sola arruga entonces la gente parece como un muñeco perfecto pero para comida ese tipo de luz no es tan beneficioso bien 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 bueno y bueno del tamaño ya estuvimos hablando un poquito cómo se puede pero bueno por ahí esta pregunta es un poco diferente cómo puedes jugar desde la composición o desde el ángulo de toma para dar una idea real del tamaño del producto ok eso es importante y más que nada a ver por ejemplo si tú estás haciendo fotos para un catálogo o un restaurante o McDonald's que vende combos y tú necesitas que el tamaño de la Coca-Cola sea el que es para que vaya con el de las papas y la hamburguesa yo creo que siempre en las fotos debe haber algo que te dé referencia del tamaño por ejemplo cuando metes la mano en una foto eso te ayuda porque ya el cerebro sabe más o menos de qué tamaño es una mano entonces eso te ayuda o un cubierto entonces yo creo que con los props a veces te puedes ayudar a que eso te dé una idea de la escala del producto bien perfecto bueno y para ir cerrando ahora sí Samuel chicos si quedan preguntas las pueden ir dejando por acá antes de que cerremos y antes de que Samuel responda la última pregunta y acuérdense que ya lo dijimos al principio pero bueno algunos se sumaron después que la charla va a quedar guardada queda guardada en Instagram queda guardada en YouTube así que la van a poder rever si se sumaron más tarde pueden pueden verla completa también y que todos los meses hay una charla con otro fotógrafo las charlas las pueden ver en YouTube y bueno la próxima va a ser en enero nosotros arrancamos primero de diciembre con la charla de diciembre pero la próxima va a ser en enero si querés contarme un poquito Samuel sobre la edición si la haces vos si retocas vos con qué programas trabajas qué tipo de trabajo de edición haces si generalmente es un trabajo sencillo o si hay bastante trabajo de edición también en tus fotos mira por lo general uso Lightroom el 90% del tiempo y con las últimas actualizaciones cada vez Lightroom es inclusive más potente las últimas actualizaciones son espectaculares una locura entonces cuando son fotos cuando es un proyecto que va para redes sociales nada más con el revelado básico en Lightroom yo creo que a nivel gastronómico es suficiente a lo mejor cuando tú trabajas que si trajes de baños o otra cosa te puedes poner un poco más loco con los colores y la ambientación que le quieras dar pero a nivel de comida como la comida tiene que verse del color que es no hay mucho que se pueda jugar ahí tú en todo caso pudieras jugar es con el set y los colores del set y los props que te ayuden la vibra que tú quieras pero a nivel de edición yo siempre me voy por algo básico donde se vea bien el producto y lo que quería lograr ya sea provocativo o lo que sea lo logré en cámara en el set como tal eso te iba a decir la importancia de tener una buena toma de cámara o sea eso no lo arreglas con nada o sea son horas y no después sentado en la silla editando y nunca te va a quedar igual tampoco sí sí lo que puedas arreglar en el set hazlo de hecho eso me lo dijo creo que estaba por ahí en el live no sé si salió el amigo con el que empecé en la agencia que está en Chile ahorita él fue la primera vez me dijo lo que puedas arreglar en el set hazlo primero te va a ahorrar tiempo de postproducción y te va a ahorrar dolores de cabeza porque lo que en cámara no lo vas a lograr después a lo mejor sí si tienes una amiga diseñadora que es lo máximo en Photoshop te puede ayudar pero vas a pasar un mal rato sí y perdón te interrumpo que bueno estuvimos hablando en un momento de este el hecho de que cuando están los clientes que siempre es un poco más de depresión quizás eso tampoco tener miedo de decir ah bueno estoy probando las luces porque también demuestra que tenés experiencia y eso y solucionas cosas que al final por ahí por decir bueno no lo hago así porque está el cliente y después lo soluciono editando después es un montón de trabajo también de edición si no yo por lo general soy muy honesto y muy claro con los clientes entonces ya de antemano ellos saben cómo hacer el procedimiento y una vez cuando llegan al estudio también les digo mira aquí vas a ver las fotos así como son para post el televisor es así esto se va a cortar aquí me vas a dar unos 10 minutos tengo que probar la luz vamos a hacer esto que ellos siempre estén al tanto de lo que esté pasando y si hay eso está buenísimo yo digo o sea yo le digo mira esto personalmente no me gusta si tú como marca lo quieres aceptar y a ustedes les gusta chéverísimo lo dejamos así pero yo sí trato de ser muy honesto con los clientes y creo que esa claridad nos ayuda a los dos tal cual tal cual tal cual con tu pregunta de la edición bueno yo Lightroom Photoshop muy poco a menos que sea una pauta muy corta y donde de verdad tenga que quitar no sé un palito completo o algo no sé la verdad no uso mucho Photoshop pero en este último trabajo grande de botellas lo que hice fue contratar una diseñadora que trabajó conmigo y ella sí hizo unos montajes yo creo que la foto final iba para una valla y esa foto fácil eran 17 fotos juntas era una locura el montaje que yo eso no lo sé hacer tampoco entonces y aparte también si uno sabe que son fotos que se van a imprimir o que van a estar en una gigantografía o lo que sea es importante que también la calidad sea perfecta que no te vaya a quedar nada fuera de lugar entonces me parece que está buenísimo y también no me parece que está buenísimo el hecho de este decir poder delegar ciertos trabajos que uno considera que hay otra persona que está más capacitado y que los sabe hacer mejor que uno porque los resultados van a ser distintos y vos no vas a ser menos fotógrafo por eso como a veces también está el combo este que tenemos que saber o por lo menos yo cuando empecé en fotografía era como que bueno tenía que ser buena sacando fotos buena editando buena y al final es como que son un montón de cosas que hay que abarcar entonces a veces no está mal tampoco decir bueno no yo soy fotógrafo pero no edito a ver si sabes hacer todo buenísimo mejor pero esto también saber cuando cuando delegarse cuando trabajar con otros fotógrafos con otros colegas también es súper enriquecedor sí claro ojo yo creo que al final la foto la fotografía en general tú haces la foto la foto no no existe porque nada más el hecho de tú elegir hacia dónde apuntas tú estás tomando una decisión estás eligiendo algo entonces tú estás haciendo una foto y creo que bueno si aumenta la complejidad pues estás haciendo la foto junto con otra gente que está formando parte de la foto al igual que un tenedor o un cuchillo que tú elegiste entonces todos formamos parte de la foto final tal cual bueno bueno yo me parece que es más te dije te hice un montón de preguntas y te las hice todas en el video porque yo te dije no vamos a llegar a hablar de todo pero te hice así tic 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 así que por mi parte me parece que ya está todo si después chicos esto si quedan algunas preguntas o algo que quieran comentar lo pueden ir dejando ahí te voy a hacer una última Samuel y si no hay preguntas cerramos ok esto bueno vuelvo a repetir antes de cerrar eso que se acuerden que la charla queda guardada que la van a poder ver los que se sumaron más tarde con qué tenés algún tripo de qué aconsejes para para fotografía uy el que yo compré a mí me encanta pero ese lo compré en una rebaja de hecho cuando viajé a Madrid hace un tiempo creo que es el Manfrotto 055 ese es el modelo tipo de que no es nada barato creo que si lo compras nuevo nuevo está cerca de los 300 dólares yo lo compré en 70 no sé cómo lo conseguí así pero es muy estable y lo bueno es que tiene que la columna del centro se puede poner en horizontal eso es clave para fotografía hacer fotos cenitales con trípodes te puede ayudar bastante yo creo que eso es 055 creo que es el modelo bien bueno sí los más fracos son unos trípodes increíbles siempre sí 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 tal cual bueno como que de golpe estaban todos charlando se pusieron todos tímidos no sé qué pasó les agarró hambre se fueron a comer no sé pero bueno yo de mi parte mil gracias samuel porque súper claro con todo lo que compartiste viste un montón de tips así que está buenísimo los que están del otro lado y no lo siguen todavía samuel vayan a seguirlos también porque está buenísimo todo lo que compartís la verdad que hay muchísima información se pueden pasar un día entero viendo tu tu cuenta porque hay igual es la tuya igual es la tuya así que eso vayan a a mirar lo que lo que va compartiendo y y bueno eso queda guardada la charla la van a poder ver de nuevo en youtube uy ya te están pidiendo ahí un food zoom yo nunca te invoco a nada samuel quiero que lo sepas a veces no respondo pero escribo y después obviamente que entro a ver qué era porque digo qué era el otro día la del jamón la hiciste súper difícil era obvio que era muy difícil de adivinar pero el domingo hoy qué día estamos yo estoy perdida hoy estamos con los jueves todavía falta todavía falta para el food zoom tendremos que haber planificado uno para hacer en el vivo como para cerrar el vivo así que bueno pero eso muy 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 bueno el vivo me encantó conocerte también charlar con vos y mil gracias no lo mismo digo gracias por invitarme sé que a veces es raro escribirle a alguien que no conoces de la nada y hacer esto pero yo creo que me parece súper interesante y más con el mundo tan digital que está hoy hace falta esto y que además ayudemos a sentar bases juntos de cobrar de manejar clientes o sea hay muchos temas que hay muchísimos temas sí y creo que la fotografía hasta cierto punto antiguamente se veía como muy hippie o nada más del lado del arte y la verdad es que si tú quieres vivir de esto hay muchas cosas que hay que aprender no solo de fotografía y composición sino de negocios y de y de finanzas y de y creo que esas cosas no no se hablan por eso yo he tratado de tocarlo de a poquito en mi Instagram y por eso creo que estos espacios se prestan mucho para eso está buenísimo bueno yo la verdad que cuando empecé con estas charlas con fotógrafos habíamos empezado por rubro de fotografía entonces era como bueno un tema hacíamos bodas un video hacíamos bodas otro video pero la verdad que hay un montón de temas si también tenés fotógrafos venezolanos o de donde fuere que te gusten y que tenés para recomendarme como para invitarlos también a los vivos siempre lo digo en los vivos y a la gente también que es súper bienvenido porque la idea es construir esto entre todos también y yo lo empecé porque con la pandemia bueno empezaron las charlas con fotógrafos pero la verdad que me encantó porque eso te acerca a un montón de fotógrafos principalmente los vivos los hago con fotógrafos argentinos porque son los que más conozco pero estoy tratando de ampliar un poco porque hay fotógrafos increíbles en todas partes del mundo así que siempre digo que siempre más que bienvenidos todas las recomendaciones sugerencias los temas que les gustaría que toquemos yo de hecho tengo un podcast también que hablo sobre fotografía y viajes justamente uno de los últimos temas del podcast fue presupuestos porque es algo súper difícil en el mundo de la fotografía que uno nunca sabe cuánto cobrar cómo armar el presupuesto cómo dirigirse al cliente bueno yo obviamente que lo armo desde mi experiencia y aconsejo desde lo que a mí me sirvió o desde lo que yo aprendí y sigo aprendiendo y me parece que está buenísimo también esto de compartir con otros fotógrafos porque a veces el mundo del fotógrafo es bastante solitario y siempre se piensa como que el otro fotógrafo es como la competencia o como y por ahí está bueno romper un poco con eso yo la verdad que aprendí sigo aprendiendo un montón con las charlas con fotógrafos por más que no sea de mi rubro pero me interesa me gusta saber me gusta conocer cómo trabajan otros fotógrafos así que me parece que eso está bueno y lo hace un poco más humano y más cercano para todo el mundo sí, no, bueno y hoy que con los teléfonos que tenemos o sea a veces ni hace falta tener una cámara para ser fotógrafo entonces no ni hablar estos temas inclusive le funcionan a cualquiera así sea con el teléfono es de verdad súper agradecido y capaz te pase una lista de personas que pudiera ser interesante de otros me encantaría hables con ellos a ver si se animan me encantaría me encantaría porque yo lo voy armando con lo que yo voy viendo que también porque a ver hay fotógrafos que son increíbles pero que en redes sociales no aparecen claro entonces bueno yo también un poco lo voy armando con fotógrafos que yo veo que me gusta su trabajo y que veo que también les interesa o que se mueven en redes sociales y que son activos pero la verdad que a ver hay gente que es súper interesante hablar por más que sea una cuenta en Instagram súper chiquita y hay gente que tiene muchísima experiencia y fotógrafos espectaculares así que todo es bienvenido bueno ahí Marcos pone deberías patentar el food zoom sí por ahí mandan saludos desde Praga Arepas de Lina Samuel eres lo máximo bueno ahí a vos también te están piropeando así que bueno bueno mil gracias a todos los que se sumaron y mil gracias a vos y espero la lista Samuel mira ahí te mandaron uno genial Henry Cuicas buenísimo María Ángela Javiña hace las mejores donas de Caracas las dejó de hacer porque tuvo un bebé pero María Ángela necesitamos donas vuelve a hacerlas y si hacen envíos también aceptamos yo ahora estoy en Marruecos pero si hacen envíos a Marruecos a Francia aceptamos bueno mil mil gracias les mandamos un besote enorme a todos nos vemos gracias un besote gracias por quedarte hasta el final si te gustan las charlas con fotógrafos no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en la campanita dejar tu me gusta y recomendarles las charlas a ese amigo que le gusta la fotografía nos vemos en la próxima charla con fotógrafos